Y bueno, la violencia que se vive en la ciudad de Chicago cobró una nueva vida. Esta vez fue una prima del jugador de baloncesto Dwayne Wade. Su muerte se dio mientras se empujaba por la calle el carrito con su bebé. El hecho ocurrió cuando dos hombres se acercaron a otro y comenzaron a dispararle. La víctima de 32 años no era el objetivo de las balas. La policía investiga el crimen y cree que se trató de un ajuste de cuentas entre miembros de bandas rivales. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!